Vamos a probar para ver cuando una bujía está buena, lo que tenemos aquí, una batería, un bombillo, un cable positivo o negativo, ya va a que se solta aquí, ok, lo metemos aquí, ok, ya vamos a ver, aquí tenemos las bujías. Vamos a ver cuáles están buenas y cuáles están malas. Aquí tenemos, pegamos aquí el positivo, aquí vemos cuando prende, se puede ver. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso será nada más poner la bujía a ver si prende. Ok, pegamos aquí, que no se suelta y ponemos aquí. Ya va que este cable se me suelta aquí. Ok. Ahí prendió, solo. Ahora con la bujía. No prende, ajá. Prenden, pero prenden solo dos bombillitas. Ahora vamos a probar con otra. 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 Ahora vamos a probar con otra.